queridos amigos en esta oportunidad tenemos unos audífonos jbl aquí vemos que salió el algodón del lado derecho parece complicado ponerlo en su lugar en realidad pero al contrario es muy fácil de ponerlo aquí vamos replegamos el plástico para que se nos haga más fácil maniobrar el lado y ubicamos una ranura en el círculo del plástico y eso servirá para poner el inicio del algodón y procedemos a poner en la ranura y giramos suavemente hasta llegar a la mitad porque allí se va poniendo de dios y para eso con la palma de la mano terminamos de girar suavemente para que quede y listo quedó como nuevo un saludo